Llega, llega a nuestro departamento de quejas, los hijos de tuta, ¿tú de qué te quejas o de quién? Quejate aquí, quejate en el 971-9830 809-971-9830 Turbo 98 ¿De qué te quejas? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quéjate! ¡Ay! A ver, a ver, ¿de qué te quejas? ¿Alguna queja a nosotros por acá? ¿Alguna queja? ¿Alguna queja? Yo tengo una pequeña queja, pero diga, Chivato Los choferes de la ONSA, atención, Gordi De la ONSA Algunos creen que andan solos en la calle No ponen direccionar para parquearse, para pararse a la derecha Doblan sin ver El otro día me iba a dar un tablazo ahí saliendo de Valle Verde Porque no le dio la gana de pararse ni nada Atención los choferes de la ONSA Prudense, que ustedes no son únicos en la vía Único es Autoditeli Ahí mismo ¡Buenos días! ¡Ay, sí! ¡Buen día! ¿De qué te quejas? ¡Ay! ¡Buenos días! Departamento de quejas ¡Hola! ¡Hola, gente! ¡La gente! ¡La people! ¡La gente en la casa! Oye, me voy a quejar y me estaré quejando Hasta que no quiten lo bendito policía costado que uno va para Montecristi Son como 64 policía costado, hermano ¡Sesenta y cuatro! ¡Sesenta y cuatro son! Ahora pusieron dos más que parecen dos montañas Son dos generales, costado Dios mío, no entiendo por qué Porque eso es una autopista, espérate Sobre todo es una autopista Ahora hay un punto, Goli Que la cogen para exceder el límite de velocidad, Goli Las patanas Principalmente, aparte de las patanas Principalmente los que tienen motora Todo el que tiene una motora ¡Oh, Montecristi! A doscientos para llamar Para la línea Hay que cuidar la ciudadanía Y tú llevabas otra Y en ya que cuatro por si se ha cortado ya Están descubiertos ¡Buenos días! No estás a brincar Está afuera ¿Y tú de qué que te quejas? ¡Ay! 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 ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Cuál es tu queja, mi amor? Sí ¿Cuánto ha contado, hermano? No, ahora van como diez Ah, tú estás arrancando Tú empezaste ahora, fue Tú cruzaste el cruce de Guayacanes Ahora, fue Claro, mi hermano Sí, sí, sí Bañarse en el agua lluvia ¡Qué chulería, men! Eso te inmunizaba el cuerpo Y te quita toda la ñañara, pío Mira, me quejo, Gordi De la gente que tira basura en la calle ¡Guau! ¡Qué bárbaros! ¡Abusadores son! ¿Sabe el dinero que gasta el ayuntamiento? Recogiéndole la basura a usted Que usted va a un supermercado Se come lo que se va a comer Y lo bota en la calle ¿Por qué hay que recoger la basura a usted? Además, recuerde que eso se va a las alcantarillas Entonces, cuando llueve, ¿qué sucede? Ese dinero que se gasta en la recogida de basura Se pudiera invertir en la reestructuración de la ciudad También Claro Y el mantenimiento Se gana uno cuarto en esa vaina Últimamente, yo he visto que... Bueno, desde que volví, ¿verdad? Yo he visto dos veces que están haciendo el trabajo De sacar toda esa basura de los desagües En la Estrella Sadalá Y en la Bartolomé Colón Eso nunca se acaba Porque la gente es muy sucia Yo he caminado hasta Tres Quinas Con un paso en la mano Buscando dónde botar Claro Yo como ciudadano Buscando un zafacón Lo que pasa es que los zafacones Cuando ponen zafacones Entonces la gente tampoco lo cuida Buenos días Los destruyen Los queman Uno encuentra siempre ¿Aló? Hola ¿Cómo están, muchachos? Bien ¿Qué es que te quejas? Ay, ay Me quejo, me quejo de Esta guagua amarilla Que le cogen los... No sé Una franca La misma banderita La banderita Las escolares Oye, esta gente son más prudentes Son imprudentes Imprudentes Y lo lindo Que los choferes de esta guagua Se primen como más hombres que todo el mundo Sí, claro Que sacan bate Pero ellos saben Que no es así Atención Fernando y Miguelo Atención Alfredo Y que sí Atención Kilo y Minguito Sí, sí Hablando en serio Andan en combate de una vez Oh, oh Agresivos Tienen que entender Que andan en una ruta De concho En un vehículo Que es cuatro veces más grande Que los normales Que son los carros No solamente eso Y que andan con personas detrás Que tienen que cuidarla Que no hay chivos que llevan Son gente que llevan Y que no pueden frenar el seco Buenos días A menos que yo pase Buenos días ¿De qué te quejas? Ay Es una pequeña queja Y a la vez Como ¿Cómo diría? Sugerencia Consejo Una sugerencia Para cada Ayuntamiento De las diferentes ciudades De nuestro país Muy bien Porque yo considero Que son partícipes De que se hayan perdido Muchas tradiciones navideñas Es verdad Porque ya que no se aceptan Por ejemplo Los fuegos artificiales La venta Yo considero Que cada ayuntamiento Debería organizar En un punto clave De cada ciudad Pues un momento En el que el 31 El cañonazo Como le llamaban Porque ya no Ya no sucede Bueno porque se ve A relucir Que ese es el momento Tal cuando pasa De un año a otro Pero eso ya ni se ve Como hacen Como hacen en Times Square En el monumento Pudiera ser que lo tiren En el centro de Manhattan Hacen eso Con la bola de cristal Cuando baja Y estalla La emoción Y un año nuevo Es verdad hermano Es cierto Eso deberían Bien En el monumento Lo hacían La última vez que yo fui Tiraron Tiraron dos varillas Yo esperando ¿Qué es esto? Cervecería Te quedaste con el deseo Oye La cervecería Nacional Dominicana Y presidente Claro Tenía como tradición Hacer estos conciertos Yo llegué a participar En conciertos De bienvenidas De año nuevo Y a los niños Le gusta eso Incluso si se dice Que van a tirar Fue artificial Eso ocurre como pólvora Yo creo que cada ciudad Cada ciudad Debería habilitar Un espacio para eso Cada ciudad Como dice el ciudadano Muy de acuerdo contigo hermano Seguimos Sería chulo De que que te queja La esquina del bucapié De tu gente Hello Hello Sí, buen día Hola Buenos días Sí Estamos aquí Yo me quejo de Cotuí En Cotuí hay una ofrenda Bastante grande Cotuí, Cotuí Bastante grande Sí, me encanta la guinea Pero No hay agua Y no tanto eso Se la quieren cobrar Explícame Que este visto Le pagamos No, pero que eso Le pertenece al Al pueblo Eso no pertenece A nosotros Pero imagínate Inclusive Ustedes deberían Deberían tener luz Y agua Gratuita Porque usted Hidroeléctrica Eso, claro Pues la hidroeléctrica Claro Que la tienen ahí mismo Que déjame decirte Que la presa de Atillo Hermano Es considerado El envase Natural Del Caribe Más grande Del Caribe Oigan eso Así es Seguramente los ricos Es el más grande Del Caribe Según el instintiario Este pueblo más cercano De la presa No tiene luz Veinticuatro horas Imagínate Tú sabes que La hidroeléctrica Se produce Muchísima energía Pero claro Claro que sí Seguramente se lo roban Los empresarios de energía Por ahí Los ricos Bueno Los mandan Para otros Empresas Hay que entender Que cuando Algo Un pueblo Tiene algo Eso es De toda De todos los ciudadanos De este pueblo Inclusive ¿Tú te acuerdas Que el árabe Propietario Pío de Mr. Liquid Ah de Mr. Liquid Claro Ah de Monumental Nos estuvo hablando Que hay un país árabe Que es productor De petróleo Que le paga A cada ciudadano Creo que son Un porciento Un porciento De los beneficios O sea Anual Le dan un porciento A cada ciudadano Y el combustible Tú vas con la cédula Y te echan combustible gratis Sí Con la cédula Tú presentes Y tienes combustible gratuito ¿Qué? No sé si es En Kuwait En Kuwait Ah sí En Kuwait En Kuwait Pero se pronuncia Kuwait Entonces ¿Qué sucede? Que cada ciudadano También tiene un beneficio De 700 dólares Mensual Creo Una moña O sea El beneficio Por la producción De petróleo Porque ese petróleo Está en esa tierra Y ellos son nacidos En esa tierra Yo tengo un tío En Moca Y yo exijo a él Que se le dé ese manaje Por lo menos Un mofongo de lo grande Hay que darle Claro Como beneficio Claro Eh O por lo menos Una rabisa de yuca No pero espérate Mofongo no lo da la tierra Pío Eh La yuca Pues yo tengo un primo Que pide bajo el elevado Por lo menos Una de esas mujeres Que tenga que resolver El semanal ¿Y tú? Que te quejas Hello Hola Buenos días Yo me quejo Del trampote de Santiago De Santiago ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Mirena? ¿Qué pasó, Mirena? Yo estoy estudiando En Itebo, Santiago Sí Y ayer Un moreno Caigo Que es el sofer De una de las guaguas Venían esas guaguas A millón Él creía Como que era animal Que traía en la guagua Echando carrera Seguro Seguro No, dije Que tenía que Eran como las seis Cinco más o menos Ajá Poniendo en riesgo La seguridad de ustedes No tanto eso Venía llena No le cabía Un mandado maya Y trabían Tres más Por una puerta ¿Y no se quejaron Ustedes de los pasajeros? ¿No lo dijeron más? ¿Cómo y no quedaron? Nosotros no dijimos De todo Oye, no Lo que es que llegamos acá Oye La cuestión es llegar Oye, que ratrero Eso es lo que decía Óyeme Y había tres Parado en la puerta Y hombre Quiero que vea una brechita Por ahí se metía Y nosotros Viene con el corazón En la boca Dios mío Viene que coger la ficha O el nombre Para Para Acabarlo aquí Venía a millón Y cuando yo llegué a Moca Yo dije Gracias señor Pues tráeme vivo No besaste el suelo Y él no te dijo Da las gracias Pues tráete rápido También Como una chichiguita Los chúferes siempre Están con la defensiva Porque espérate También hay chúferes Que son más lentos Que diario Oye Los extremos Son malos todos Si hubiese sido Paso Tortuga Cuando estaba Bebeto Ahí estaba mejor Gordi Pero mira que fue Como la imagen Gordi Fue como la imagen Otro chúferes Paso por la bus Es más loco que yo Agárrense 24 minutos Buenos días Dímelo mi hermano Tú de qué te quejas O de quién Dios mío Gordi De 43 Poli se ha costado De copiar rincón También 43 Están copiando Y también Al gobierno El gobierno De Estados Unidos Le da a todos los habitantes Un pavo Oye Aquí en Dominicana Pueden darle también Una caja navideña También Tú sabes que Pide un pollo Que sea mínimo Mira El gobierno Y su plan social De la presidencia Tiene Tiene esto Como tradición Pero qué sucede Que se lo dan A un grupito de gente Y ese grupito de gente A su vez Se lo da a su grupito de gente Oye Se lo dan al presidente De la justa de vecinos Yo creo que una persona Que le regalan dos pocos Y ahí lo hace y lo vende Para la comunidad Se lo dan Y ahí lo hace y lo vende Y yo conozco una Que se lo comen Y en la familia Te vienen a cada ciudad Por ejemplo En Cotuí Una guinea A cada habitante Si eso es así Si la agarran Si la agarran Es bueno Ustedes calienten A toda esa gente Y digan Quiénes son los que se quedan Con los regalos Que mandan los políticos Para dárselos Al comité de base A la comunidad Denuncien Y tú le preguntas Fulano Y tú Te andan a cancha A ver si le llego algo Y dice Aquí manzana ¡Dame ahí metro!